Ella ha sufrido demasiado mucho ya Le han prometido pero eso quede en nada Y esta es la última vez que se equivoca Porque el último ya se fue con otra Su primer novio era un abusador Descubrió que el jangueo es su verdadero amor Yo a ella entendió, el amor lo cambió Por noches de jangueo y las baladas por tempo Yo a ella entendió, bien, que el amor la cambió Y pa' que nadie a la boda en la cartera tiene un anjo Lama, ahí ya tiene su globo No te le peques que no es bolero Donde quiera que llegue a revolquen la vid Pero viene un par de amigas Que con ella solo a fuego y no lo aprende amor Que no hay hombre sincero Piensa Le da tabaco cuando el reggaeton retumba Pone ver soltera hasta la tumba Lama, Lama Ryzen Y ahora ella anda en alta y no le baja ni un chim La apuesta pa'l problema, ella quiere romper la pista Sale todos los días ande, ella sigue en vista Se le busca su manera, la dispone especialista Deja estar comentando y dando like cabrón Y ahora todo cambió, le toca a ella Como dice, se extrae el mar y otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Espera, ya, ya Y ella no espera por nadie, no quiere coro con nadie Se acercala y se va pa' la calle, sola por qué Pero ella entendió, el amor lo cambió Por noches de hangue y las baladas por dembow Ya ella entendió, bien, que el amor la cambió Y porque nadie a la boda en la cartera tiene un arroz Ahora dale black, que ella no bebe mojito Ni los yo de chichaíto Prende un feeling y mezcla la toronja con el tito Porque loquito, ella con sus socias se ve la lancha Si la llama el amor ella lo engancha Y ahora en el fruto vale embolucre Y el corazón lo dejo en lo que Ella entendió, bien, que el amor la cambió Y porque nadie a la boda en la cartera tiene un arroz Ella anda soltera y con un par de amigas, con un par de amigas. Y yo ando con Yandel pa' hacer lo que ella diga, lo que ella diga. Monster, baby. Diga Yandel. El Capitán Yandel. La leyenda. Ear Candy. It's Flow Factory. ¿Quién contra mí? Dos. The Professor. Ferruco. El Capitán Yandel. La Maravilla.